En consiguiente al video que daba yo mis recomendaciones en que teléfonos considero que te podes comprar de entrada de gama, gama baja, para mantenerte comunicado para aquel que no le interesa o que no sabe sacarle jugo a un teléfono gama media, gama media alta, media, media baja, que se tiene que gastar más de 100 lucas para ello. Pero bueno, veíamos en un que te voy a dejar el link de ese video por si te lo perdiste en la descripción de este, que celulares yo te recomendaba y cuáles no también por menos de 70 mil pesos, había opciones de 50, de 60 hasta de 40 y pico. En ese mismo video te decía, che si quieren hacemos por lo que te compras un Alcatel 1 Ultra, un Kodak D61L, un ZTE Blade A53 Plus, hacemos un video que te podes comprar en reacondicionados y también usados. Tente a esa diferencia que le vamos a mencionar en este video. Hola a todos y todas y muy bienvenidos a un nuevo video acá en el canal de quien les está hablando, Pancho Bazán. Y como les decía, esta es la continuación de estas recomendaciones de celulares, hoy en este video, reacondicionados y usados, que te podes comprar por lo que hoy por hoy cuesta un teléfono nuevo de gama baja, entrada de gama. Te voy a empezar mostrando reacondicionados que encontré en Mercado Libre y también te voy a mostrar unos en la página Celucash, pero después vos podes ver, ahí está Ferbie, hay Ring, hay un montón de páginas. Que dicho sea de paso y respondo una pregunta que me hacen todos con respecto a los reacondicionados, que le hemos dedicado también videos exclusivos a cada una de estas tiendas, que te recomiendo ir a verlas aquí en mi canal. En cuanto a la confiabilidad de las páginas de las tiendas estas de reacondicionado, no vas a tener problema, todas te dan garantía, te dan respuesta, confía en las páginas porque al menos yo no tuve problema y con las que tuve problema luego se reivindicaron. La diferenciación entre un reacondicionado y un usado, que al final de este video vamos a ver, que es como buscar uno en la yeka, que es Marketplace. Insisto, no recomiendo Marketplace, es lo que yo haría, buscaría y compraría, he vendido por Marketplace, pero no quiero que nadie vaya a Marketplace y tenga una mala experiencia. Sé que me ven muchos de Capital Federal o Buenos Aires, que por ahí es un poco más peligroso, entonces todos me dicen, che, Pancho, vos porque vivís en el interior tenés la posibilidad de comprar por Marketplace, nosotros acá no. Bueno, entonces mirá la primera parte del video que es un reacondicionado y no ve a la final o mirá cómo está la cosa en Córdoba, pero considero que teniendo los recaudos necesarios se puede comprar y vender a través de Marketplace. Incluso cada vez le van sumando más medidas de prevención, más medidas de seguridad, como ver calificaciones de vendedor, antigüedad que ese usuario está en Facebook, que no sea un usuario nuevo, que te puede dar una duda, que tenga ventas registradas. Bueno, me estoy yendo un poquito por la rama, volvamos a qué es un reacondicionado y qué es un usado. El reacondicionado, por lo general, acá en Argentina son tiendas que se dedican a vender teléfonos usados, que pueden haber sido arreglados o no. ¿Cuál es la contra? Que la empresa de reacondicionado no te dice si fue arreglado y qué le arreglaron, y tampoco te muestra una fotografía real del teléfono. Simplemente te la segmenta en tres categorías por lo general, puede cambiar el nombre, depende de la empresa de reacondicionado, pero son buenos, muy buenos y excelentes. En esas tres categorías está el tema estético. No de la posibilidad de que hayan sido cambiados módulos, pantalas, pin de carga, lo que sea. Una ventaja de los reacondicionados estos es que te van a dar garantía, que te aseguras de que, por lo general, en mi experiencia, me han venido medianamente bien funcionalmente hablando. Con un email limpio, o sea, con un DNI, digámoslo, limpio, reducís ese riesgo, esa probabilidad de que te puede ir mal, o que te pueden estafar, o que te puedan vender algo robado, o lo que sea, por Marketplace. Más allá de que te podés tomar esos recaudos también vos, pero te los ahorras con estas tiendas de reacondicionados. Es más, hay muchas que están implementando ya los 12 meses de garantía en los productos, lo cual habla muy bien de ellas. Otra contra que tienen estas tiendas es que el precio está inflado entre un 20, 30, hasta a veces un 50% de lo que se puede encontrar en la YECA, le llamo yo, a Marketplace. Y en Marketplace es donde está el usado. El usado es el que vos te encontrás cara a cara con otro tipo y te está vendiendo un teléfono que lo usó, y que te puede decir o no, o que te puede engañar o no, digamos, que no vas a tener garantía. Realmente si no tomas las medidas necesarias para comprar un teléfono usado a Marketplace a un total desconocido, persona que no la vas a volver a ver nunca más en tu vida, hay más riesgos, con la ventaja de que tenés unos precios muchos más convenientes. Y en este video lo vamos a ver. Perdón la intro tan larga, pero me parecía necesaria explicar y contextualizar recondicionados y usados, y ahora vamos a entrar más en precios, qué hay, qué conviene, qué no conviene, desde mi humilde opinión. Vos haces lo que vos quieras y yo no me hago responsable de lo que vos hagas. Así que ahí atrás de fondo se ve la bolsita de Quint, que acá tengo la caja, ya estos días ya tengo la dirección de todos los ganadores, felicitaciones, gracias a todos por participar, gracias a Quint por jugársela. No se pierdan en diciembre que sale o sale este A5 2017, y ya van a ver, les voy a mostrar cuánto lo están vendiendo en las tiendas de recondicionados a este teléfono, así que estén atentos al vivo que prendo y sale o sale en ese vivo acá en el mes de diciembre. Ah, y suscríbete al canal, ponele like a este video, comentame acá abajo, bardeame, insulta... No, 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 hasta ahí no, hasta ahí. Pero suscríbete que para vos es gratis, a mí me das un manonano, no sé qué quise decir, me da un amanazo, quise decir, para poder seguir creciendo esto que tanto me gusta, que es crear contenido, entretenerlos, informarlos, darles una opinión, por qué no, en la adquisición de distintos productos tecnológicos y a veces, pocas veces, de otra índole. Así que, comencemos con el video. Arrancamos viendo por Mercado Libre, yo filtre reacondicionados, como pueden ver aquí a la izquierda, hasta 100.000 pesos, pero simplemente como para ver, porque si yo le bajaba este precio, de verdad que no había ni opciones. Te ofrecen un Nokia 1100, como vamos a ver más acá abajo, por 40.000 pesos, o sea, me parece una locura, perdón la palabra, 45.000 pesos en Nokia 1100, por favor, no. Pero, ¿qué pasa? Primero que me llamó la atención que en Mercado Libre ya no veo más estas tiendas que les mencioné al principio del video, o sea, Lucas Ring, Ferbi, que son como las más importantes, que tienen tiendas físicas, por lo menos acá en Córdoba, y no sé, me da un poco más de confianza, que son más conocidas. Estas, por ejemplo, arranco con lo primero que me ofrecía, Mercado Libre, en reacondicionar un Alcatel, uno de 8 GB de almacenamiento interno. Descartalo ese 8 GB, insisto, y vuelvo a aclarar, estamos viendo celulares para mantenerse comunicados, celulares que necesitas para trabajar, como segundo celu, para tu hijo, para ese adulto mayor, familiar o no, que le querés regalar o recomendar algún celular que necesita para WhatsApp, llamadas, alguna que otra app de red social, algún jueguito muy simple. Y eso es el objetivo de este video y el anterior que te hablaba de los de entrada a gama, gama baja, y hoy vamos a ver por esos mismos precios que podemos comprar en recondicionado y después usados. 35.000 pesos. ¿Es barato? Sí. Obvio, es un precio muy barato para una smartphone, porque no deja de ser una smartphone, pero es un teléfono que yo te diría, búscate no menos de 16 GB, si es algo muy básico lo que necesitas. Pero lo quería dejar de mostrarte lo que está esta opción, pero yo la descartaría. Otro precio, y vuelvo a insistir y a hacer hincapié en lo inflado que están, mirá un Nokia 24M que lo hemos analizado en el canal, a mí no me pareció tan bueno este teléfono, pero son 64 de almacenamiento interno, una marca Nokia que en estos smartphones ya no los hace más, pero, miento, está intentando volver al mercado a nivel internacional, pero bueno, esto fue lo último, o de los últimos modelos que llegó a Argentina al menos, en 80.000 pesos. No te pierdas al final del video que vamos a ver qué podemos comprar en usados en Marketplace por esta plata y menos. La verdad que es una diferencia abismal, pero esta es una opción, 80.000 pesos un Nokia 24M con 64 de almacenamiento interno para tener tu trabajo local, para disponer, no sé, para tener tu abuela que ya quiere pasar un smartphone, quiere dejar ese celular con botoncito. Bueno, la verdad que el Nokia este te viene con Android 10, sistema operativo, pantalla de 6 pulgadas y media, una hermosa pantalla, 8 núcleos, 4 gigas, no, 3 gigas de RAM, pero es un teléfono bastante completo, aunque un precio elevado, pero insisto, vas a estar pagando aquí quizás esa posibilidad, esa confianza en un recondicionado, mercado libre, si lo compras a través de acá, te va a dar la posibilidad de poderlo devolver y demás. Game Station, no conozco estas tiendas, la verdad les conozco de dónde vienen. Bueno, seguimos analizando qué te podés comprar en recondicionados por el video de los nuevos, dije no más de 70, acá me estoy pasando un poquito porque te quiero mostrar después cuánto está una 32 de 64 de almacenamiento interno, esto es Motorola, que está en 90.000 pesos. Me parece caro, me parece que está, insisto, recargado por la garantía que te ofrecen estas empresas y que en teoría son teléfonos que están funcionalmente bien, pero es un L32, a mí un teléfono que me agradó, si bien me parece mejor el L40, en mercado libre ahora me apareció este L32 y la verdad que te va a recontra servir. Pero mira, acá vas a poder correr a un free de calidad gráfica baja, no vas a tener mayores inconvenientes. Y seguimos en este rango de precio alto, insisto, pero bueno, estos son teléfonos que ya vas a ver a cuánto vamos a conseguirlos en Marketplace. Veis, acá estás pagando ese valor agregado que te dan estas tiendas de recondicionado. Un LG K52, 64 de almacenamiento interno, 4 GB de RAM, obviamente acá te dice que está liberado, todos los teléfonos que estamos viendo están liberados para cualquier compañía que vos le quieras colocar un chip y empezarlo a usar. Huella para desbloquear, no trae NFC, cámara principal trasera de 48 megapíxeles, LG, son lindos teléfonos los LG, no fabrican más, pero sí la marca LG garantiza repuestos y demás, esto a nivel internacional, así que ahí podés ver algunos detalles, podés expandir hasta 2 TB la memoria interna. Mira vos, pantalla HD+, 6.6 pulgadas, un buen teléfono, algo caro, pero acá tenés garantía, tenés, bueno, algo que te van a garantizar, como te vengo diciendo, el buen funcionamiento del aparato, ¿no? Insisto, acá también estamos en una tienda que no conozco, Sky Vision, si alguien la conoce y quiere dejar en comentarios que ha comprado o no en alguna de las que estamos viendo, por favor, dele para adelante, ¿eh? Acá te aclara de que el producto al ser usado puede tener golpes o marcas de uso que no afectan al funcionamiento. En la foto se pone el equipo nuevo, en la fotografía, ya que tenemos varias unidades de los mismos para no generar confusión con las marcas, ya que no todos tienen la misma medida. Esto es lo que les digo, no te mandan qué equipo es, no te dicen si están arreglados o no, qué arreglo tienen y demás. A continuación, entramos a la página de Celucash, insisto, estoy tomando de referencia una página de estas recondicionadas, pero pueden ustedes chomear la de Ring, la de Ferbi, que eso lo hemos analizado también aquí en el canal. Otra contita que tienen en las páginas, acá hablando específicamente, aunque a mí me pasó en Mercado Libre también, es que tienen un déficit de stock. Vos por ahí estás viendo, no sé, por ejemplo el primero que me aparece, Samsung, yo acá filtré entre 60 y 80 mil pesos. Acá ya nos vamos acercando a este presupuesto de no más de 70, como veíamos, gama baja, gama entrada de gama. Samsung A8 Plus, 66 mil, casi 66 mil 500 pesos, como estamos viendo aquí. Este teléfono, que acá te aclara la categoría bueno, vos entras, querés hacer la compra y muchas veces te dices, sí, Néstor, o no te da la posibilidad de hacer clic en el botón comprar. Entonces, ¿qué es lo que termina pasando? Que vos de estos dos, mire, tenemos 12 modelos, sí, 12 que tenemos en pantalla en la primera página, este filtro que le apliqué yo de 60 a 80 mil pesos recondicionado a las páginas de Lucas. Tenés capaz que 3 modelos, 4 modelos, 5 modelos, como que no van actualizando tan permanentemente el stock disponible que tienen, a lo cual eso es una gran crítica que yo les hago al menos, porque te termina siendo algo engañoso entre comillas. Pero vamos a hacer cuenta que tenemos stock, tenemos que tener un Motorola E7 y Power, podemos decir casi 70 mil pesos, pero bueno, insisto, acá tenés todo esto que te ofrecen estas tiendas. Garantía, posibilidad de devolverlo si no te gustó, en algunos casos cuotas también, algunas con, otras sin interés. Pero bueno, Moto E7, un E6S en 67 mil pesos, un G8 Play de Motorola 75 mil pesos, algunas cositas como te digo, bien infladas. Un Samsung J7 Neo 66 mil pesos, para mí es un precio demasiado elevado. También es cuestión de buscar y buscar en estas tiendas recondicionado que haya el menor recargo de precio por esta posibilidad o esta garantía que te ofrece una tienda de recondicionados. Pero es para que tengas una idea de en cuánto está y qué puedes conseguir, para, insisto, mantenerte comunicado y no clavarte en ese proceso. Yo acá en la tienda de Celucas, si filtro por algo más barato, por ejemplo, me da la opción de 40 a 60 mil pesos, le voy a dar al clic a buscar, ya tenés opciones demasiado bajos. J7 Pro, Nokia 5.1, un A5 que no es lo mismo que el A5 2017, que eso te quería mostrar que está acá el A5 2017 que vamos a sortear en el mes de diciembre. A5 2017, toma vos el sorteo, chopan 65 mil mangos casi bien por el teléfono que te podés ganar vos si estás atento a la transmisión en vivo que voy a prender en el mes de diciembre. Así que, al meterse cada vez que subo un video, a estar alerta ahí, a entrar cada tanto al canal, siempre también lo voy a anunciar seguramente en mi Instagram, arroba Pancho Bazán, vayan a seguirme, que voy a estar subiendo una historia a través de ahí cuando el día que vaya a iniciar el vivo, voy a decir, esta noche 20 horas, algo así, voy a decir medio en código, para que lo entiendan ustedes nada más. Continuamos y ahora vamos a Facebook, vamos a la Deep Web, como he visto otros clavos de contenido que hacen este tipo de videos. Bueno, pero uno que sí o que ve autos y le dice la Deep Web a Marketplace, pero muestro también, y es lo que quiero mostrarles yo a ustedes. Insisto, no es recomendación, ustedes hagan lo que más les parezca. Pero miren cómo les traigo acá el ejemplo del Moto E32 que veíamos acá en Mercado Libre, si bien esta página, una tienda de recomisionados que revende a través de Mercado Libre, 90 mil pesos. Yo acá les quería mostrar a cuánto está un E32, de 90 mil, miren, acá tenés uno como nuevo, E32 en 60 mil pesos. Publicado hace 6 semanas, bueno, puede que no esté este, 5 meses de uso, sin detalle, teléfono en garantía de Motorola por 7 meses, estás con todo, completísimo, caja, si te tiene la factura de compra es un golazo este teléfono, y con, para mi opinión, no te estoy recomendando ir a Marketplace, 75 mil pesos, 65 mil pesos, estamos viendo Moto E32, 70 mil pesos como caro, 79 mil pesos. Bueno, hay diferencia con estos 90 mil que estamos viendo aquí en Mercado Libre. Obviamente la diferencia es que tenés garantía, y quizás en este caso no, porque es un particular el que te lo está vendiendo. Continuamos con esta búsqueda de usados y vamos al Moto E7 ePower, que es el otro que te quería comparar, por ejemplo, con la tienda Celucash. Acá tenés un E7 ePower en casi 70 mil pesos, y en Marketplace, o sea, a otro usado, ¿cuánto tenés? 35 mil pesos, tenés un E7 ePower en 38 mil pesos, 40 mil pesos, o sea, estamos hablando de una diferencia importante, estamos hablando de un 40% y más del 40%, estamos hablando de casi más de un 50% de diferencia, es mucho, en mi opinión. Vamos a ver entonces qué tenemos en teléfonos celulares por menos de 70 mil pesos. Mirá la joyita que encontré en Marketplace, un G52, que lo analizamos en el canal, está el video en 70 lucas. No bajo precio, dice, ni permuto, está hace 16 horas publicado, o sea, un aviso que se publicó hace poquito, zona norte acá en Córdoba, 6 días de RAM, 128 de almacenamiento interno, poquita foto que le puso el muchacho, eso no me gusta, y no les puso descripción, así que tampoco me gustó, pero no quería dejar de mostrártelo por lo menos. Seguimos en este rango de no más de 70 mil pesos, tenemos un Moto G30, no, este no lo probé yo, a mí yo probé el G20, G22 y no me gustaron, alguien, si probé el G30, por favor, coméntelo acá abajo. Si lo ve bien, algo desgastado por el uso, hace 18 horas, un aviso nuevo, también 60 lucas, G30, impecable, pantalla sana, liberado, sin detalles, 60 mil pesos. ¿Ven? Acá puede andar, seguimos buscando, mirá lo que te tengo, un Xiaomi Note 8, de 128 libre, de todo encaja con accesorios, publicado, no me dice hace cuánto, la foto no sé por qué no me la está cargando, dos fotitos nomás, igual también no me gusta cuando le ponen pocas fotos. Precio charlero, escucho ofertas, celo nuevo encaja con accesorios, todo libre, no tiene detalles, perfecto. ¿Qué más tenemos? Samsung Galaxy A32, 60 mil pesos, te mete un Samsung también, para que no sea todo Motorola. Hola, color grafito, excelente, estado batería, al 100% liberado para toda la empresa, pantalla impecable, 128, entregó a domicilio, depende de la zona, dice ahí el día, en el día. Entregó en el centro, un supermercado, una estación de servicio, lo que yo siempre recomiendo, un lugar público que te encontres, precio en efectivo. También, poca foto, buena presentación, pero pocas fotos, eso no me gusta. Y acá lo que te decía, más abajo podés ver información del vendedor, entras acá y te muestra todos los detalles. Él se unió hace poco a Facebook en 2022, no me gusta que sea un usuario nuevo. Pero bueno, continuamos. Y ahora, voy a decir, che Pancho, pero cuando veíamos los entradas de gama a gama baja, veíamos teléfonos hasta por 45 mil pesos, como puede ser un Kodak D95L, como puede ser un Alcatel 1 Ultra, que yo no lo recomendé, pero estaba en 46, 47 mil pesos. Bueno, te vengo a ofrecer algo por menos, o sea, por ese precio. Mirá lo que la joya que encontré, el ZTE Blade B41 Vita, yo no sé si será el B40 Vita, no sabía que había salido el B41 Vita, pero acuérdate que ZTE, por relación precio-producto, equipazo, en excelentes condiciones, dice libre, 128 de almacenamiento interno, 4 de RAM, muy buenas cámaras, batería realmente duradera, precio publicado. 45 mil pesos, un Zelo con 128 de almacenamiento interno, decime si no estás laburando, vos me estás viendo y querés gastar lo menos posible, y que no te claves en ese intento, acá tiene una excelente opción. No podés comparar un Blade, un ZTE Blade Vita, con un Kodak D61L, con algún, no sé, un Quantum Courage, o el Courage, ya ni sé cómo se lo dice, pero no lo podés comparar, no tiene nivel de comparación. Te vengo a traer también de la familia de ZTE, porque los ensamblan a todo en Tierra del Fuego, comparten muchos procesadores, cámaras, un TCL, que no aclara cuál es, pero yo calculo que por la estética trasera debe ser un 30, un 30E, un 30SE, por ahí tiene que andar de 128 a 42 mil pesos, hace 6 días que lo publicó, o sea que este es un teléfono que está vigente el precio, digamos, vamos a ver el usuario, un usuario de 2014, habría que ver después los detalles del vendedor, si tiene calificaciones, tiene algunas calificaciones, lo cual tiene otros productos, es el que vende celular el muchacho, porque tiene un montón de celulares, entonces te puede dar cierto indicio de que no es alguien que te está queriendo de estafa con un solo producto al vendedor, ¿no? Seguimos y ya terminamos, tenemos un Xiaomi Mi A2 de 64, almacenamiento interno, 4 de RAM, libre, impecable en la zona de centro, o alta Córdoba, acá en Córdoba, dice, en impecable estado estético, con hidrógeno mate, funda antigolpes y cargador, ¿eh? Acá te muestra algunas fotitos que ha subido el muchacho, un teléfono sencillo, Xiaomi, Xiaomi, sabemos todos que no le vas a errar, digamos, es una buena marca, si bien yo todavía no traje nada al canal de esta, pero bueno, acá lo menos que te puede gastar y que, onda, tenga una cámara zafable, bueno, en cualquier momento el WhatsApp creo que no se va a poder correr mucho en el G4 Plus, pero yo lo traigo porque lo tengo yo como segundo teléfono también, lo tengo ahí guardadito, a veces lo tengo como reproductor para el auto y demás, este celular está liberado en buen estado, le funciona todo, incluye vidrio templo, cargador, pero como lo vi en tan buen estado, y a mí me anda tan bien el G4 Plus, dije yo, che, por 40 mil pesos un teléfono con 32 de almacenamiento interno, la verdad que te puede ser un teléfono útil con huellas dactilar para desbloqueo, a mí me anda muy bien, el modo está un poco ya roto de que por ahí se traba, pero te lo quería traer porque por 40 mil pesos es una opción. Y otra opción de Motorola también, que no me gusta que tiene dos fotos nomás, pero es un gran teléfono en el G7, yo calculo que por la parte de atrás busqué 7 Plus, no, incluyo descripción, así que no te lo voy a dar, ya mismo lo elimino de acá. Así que gente, por favor no se olviden de irme a seguir a Instagram, arroba Pancho Bazán, que siempre estoy subiendo alguna historieta, suscríbanse al canal que eso me ayuda un montón, para poder seguir creciendo esto que tanto me gusta hacer, y los quiero un montón, se me cuidan, nos estamos viendo en una próxima revisión, en un próximo unboxing, un próximo viajando con Chopin, ¿por qué no? Ya miren lo que tengo acá, estoy terminando de revisar el G13 de Motorola, de 128 almacenamiento interno y 4 de RAM, así que no se pierdan que en los próximos días largos va a estar, no se olviden que tenemos sorteo en cualquier momento de diciembre, por este A5 2017, que puede ser tuyo, sal o sal en esa transmisión en vivo que prendo sorpresa, y la anunciaré en mi Instagram. Te digo eso nomás, ¡nos vemos! ¡Chao!